El Señor de la Iglesia 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 Bendito es Yahweh El Señor de la Iglesia 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 Nosotros El Señor de la Iglesia 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 Y la Iglesia El Señor de 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 la Iglesia Yahweh dijo El Señor de la Iglesia 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 Y para ellos El Señor de la Iglesia 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 De la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Nosotros 32, 32 Los hijos de Dios El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia pecados, su la shonjara, y desanima a otros. ¿Por qué desanima a otros? Probablemente no anden en que ducha a los demás, o si son nuevecitos los hace tambalear, por eso yo como re tengo que estar atento junto con los ancianos, y allá también. Ocho, así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escoli, después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Yahweh les había dado. Otra vez la historia, la maldición seguía, ¿entiendes? ¿Sí? Y la ira de Yahweh se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de veinte años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham y Sayacov, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Genofé, Senesio y Joshua, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Yahweh. Y la ira de Yahweh se encendió, aquí está recordando Moshe lo que sucedió, y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y los hizo andar errantes, cuarenta años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Yahweh. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, subraya eso de lo que estamos hablando, para añadir aún a la ira de Yahweh contra Israel. Si os volvieres en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moshe y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del jardín ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra edad a este otro lado del jardín al oriente. Entonces les respondió Moshe, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Yahweh a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el jardín delante de Yahweh hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país o juzgado delante de Yahweh, luego volveréis y seréis libres de culpa. O sea, si tú vienes a guerrear y ayudas a tus hermanos, seréis libres de culpa, para con Yahweh y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Yahweh. Mas si aún, si así no lo hacéis, he aquí que habréis pecado ante Yahweh y sabed que vuestro pecado se alcanzará. ¿Se entendió? Tenían que pasar eso, tú ya lo sabías, a guerrear, pero sabemos que hay nuevecitos allá y acá. Y entonces este verso 23 tiene que ver mucho con los votos. Bueno, decíamos hasta la cuarta generación, renuncio a esto, renuncio al robo, a la mentira, a la droga, al alcohol, eso está grabado en los audios. Y tú volviste a la misma. Un ladrón no cumpliendo al cliente, un ladrón robando y tomando lo que no es tuyo, un ladrón, un la shonjara y sigue la maldición. Y no se rompió. Y fue pura payasada a hacer una oración de liberación. Es terrible eso, hermanos. Porque yo sé que un puñito de acá y de allá será el remanente del abacados por esta insensatez de que se hacen votos al eterno y no se cumplen. Acabo de expulsar a otra persona hace ratito. También repetía lo mismo que tú. Yo me comprometo, yo me comprometo a hacer cados, a no hacer la shonjara, a mantenerme en que ducha, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, pura mentira. Es terrible eso, es terrible. O sea que si estamos diciendo algo con nuestra boca y no se cumple, de todas maneras el eterno destapa el pecado. Bendito es el abacados. En el 32, bueno, el 32, 23 quiero que lo subrayen muy bien, amados Aghim. ¿De acuerdo? Sí. Amén. Aleluya. Ahora, esta parasha termina en el 32, 42. Y ya mañana veremos, Masei, que quiere decir las jornadas, los viajes, anoten, vamos a anotarlo un poquito, pero eso también corresponde a esta parasha, viajes y campamentos a través del desierto. Los viajes y los campamentos a través del desierto son listados, son listados. Desde Egipto, desde la salida de Mizraim, hasta el establecimiento en las planicies de Moab. ¿Sí? Eso lo vamos a ver con más detalle mañana. ¿De acuerdo? Ahora, anoten esto, por favor. Del botín de guerra, y dentro de ocho días voy a dar un tema que le titulé La paz y la guerra. Sobre todo voy a hablar de la guerra. ¿Qué es la guerra? ¿Cómo se considera la guerra? Según la ética, pero más que la ética, la Torah. Bueno, del botín de guerra contra los madianitas, se reparte entre el sumo Cohen, los levitas y la gente en general. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Omen? Aleluya. Ahora todo botín, eso lo vamos a aprender mejor, dentro de ocho días, perdón, y también mañana. Pero entre ocho días vamos a aprender muchas cosas que tienen que ver con la guerra y que tú y yo desconocemos, pero vamos a saber qué es eso. O sea, que es una guerra, que es una guerra por todo lo que se aproxima ya. Conclusión de esta parasha, no voy a profundizar más. Tú ya tienes los apuntes de cuando vimos los cinco libros de Moshe. ¿Sí? Bendito es el Abacadosh. Miren, a ver, para que quede más claro. 31, capítulo 31, verso 28. O si quieren, del 25, para que quede claro. A ver, porque si no van a decir, ¿dónde está eso, Rohe? Al menos los que son nuevecitos. Si tienen razón, tú ya te lo sabes. 31, 25. ¿Sí? Y Yahweh habló a Moshe diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de personas como de las bestias, tú y el Kohenelazar y los hijos de los padres de la Keila. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la Keila. Y apartarás para Yahweh el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra de 500, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los sanos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al Kohenelazar la ofrenda de Yahweh. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los sanos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del Mishkan de Yahweh. En este caso entonces se repartía el botín. Y ya vimos, después te lo dejo de tarea, que el rey David sale a batalla, gana y regresa. Y entonces el rey David dice, hay que repartir también a los que cuidaron el campamento. Y luego, luego respondieron unos, pero ¿cómo? Si ellos no me estuvieron cuidando y nosotros salimos a la guerra. Y dijo el rey David, no hagáis así, hermanos. No hagan eso. O sea, no empiecen con contención. Se va a repartir igual. ¡Qué tremendo! Ahora, explico. Algunos salimos a evangelizar la Torá y hay muchos que son viejecitos aquí y allá, que no pueden salir con nosotros, ir aquí, ir allá, repartir tarjetas, etcétera, porque ya son viejecitos. Ellos nos ayudan a orar. ¿Sí? Nos ayudan a orar, nos ayudan a interceder, nos ayudan a aclamar día y noche. ¿Acaso la bendición del Eterno? En este caso no es un botín. ¿Acaso la bendición del Eterno no les alcanzará a ellos? Ellos no salieron a repartir tarjetas, nosotros sí. No, nada más nosotros la bendición. Ellos no, no hicieron nada. Están orando, están clamando, están gimiendo, guardaron el campamento. Vayamos a saber si por las oraciones de ellos es guardada esta quejila. ¿Se entiende? Bendito es el Abacados. Cierra Tutanaj y vamos a meditar bien en esto antes de ver unas diapositivas. Bendito es el Abacados. Hay tantas cosas en las que se ha fallado. Toda que va, Shimea. Toda que va. Y esta me la quedo. Toda que va. Hay tantas cosas en las que se ha fallado. Por ejemplo, nada más por ejemplo, voy a sacar mi anillo de compromiso de casado. Ir y entregar un anillo de compromiso. Y después romper eso. No se tuvo palabra, no se tuvo nada. Ni de parte de uno ni de parte de la otra. O sea, de parte del varón y de parte de la mujer. No solamente una vez ha sucedido eso. Eso es una vergüenza. Por eso se debe de orar, de clamar, de gemir, si es tu pareja o no. Ahora, ¿fue una rotura de juramento? Contesten. ¿No se oye? Eso es pecado. Entonces, lo que tiene que hacer la persona es pedirle perdón al Eterno. Y algo clave. Pedirle perdón, si alguien, si un varón fue responsable, pedir perdón a la mujercita. Cuando menos vamos. Pedirle perdón a la mujercita por haberla hecho hacer ilusiones. Eso es lo menos. Toda esa gente que va haciendo así tropiezos y tropiezos y tropiezos. No es correcto que se haga eso. Que se pisoteen la dignidad de otras personas que son hermanos o hermanas en santidad. No es correcto hacer eso. Por eso les he dicho siempre, oren, ayunen. Y si no cumples eso, no estás cumpliendo el juramento que estás haciendo de orar y a de ayunar. Tenemos que ser bien conscientes de esto porque la mentalidad de cada hogar, repito esto, es muy diferente por la educación. Bueno, para eso se abrió la kegila, para que te eduques. Para que te eduques. Si tu papá o tu abuelo, etcétera, era un irresponsable, no cumplía su palabra, etcétera, etcétera. Para eso se abrió la kegila, para que te eduques. Para eso. Déjate educar y verás la braja. Aleluya. Como en el caso de mis alumnos. Ahorita ya no me dedico a dar clases en las universidades, pero estudien. Hagan esto, hagan el otro. No te mates en esto, hace esto, hace el otro. Los que dijeron, este doctor es bien exagerado, es un sangrón, etcétera, etcétera. Están ahorita, se aplican inyecciones. Es para lo único que sirve. Pero los que fueron inteligentes y dijeron, no, si nos está diciendo eso, vamos a hacerlo. Ahorita son médicos de renombre. Y no es idolatrarlos, simplemente están trabajando en buenos hospitales. Uno es jefe de anestesiología de un hospital muy importante. Otro es jefe de medicina interna en un hospital de… Hay una población hacia Oaxaca, ¿cómo se llama? Oaxuapan. Médico internista ahí, con buen sueldo, etcétera. Bueno, él no guarda el Shabbat, pero me refiero… Y no han querido Torah, ya les hablé. Visito médicos internistas, ahora cardiólogos, muchos, urólogos. Y fíjate, ellos son bien, bien, bien lindos a veces conmigo, porque cuando me los encuentro, me abrazan. Y algunos hasta me dan un beso, como yo fui su maestro. Y de los mesiánicos, cachetadas, difamaciones, la shonjara. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Tú aprendes a ser un buen hijo espiritual. En primer lugar, un buen hijo de Yahweh. Y después, un buen hijo espiritual. Yo bendigo a aquel que me enseñó Torah y también al que me enseñó medicina, ser un médico responsable, etcétera, etcétera. Si tú no tuviste eso, esa bendición, bueno, pero estás teniendo Torah y Yahweh es tu padre. El Todopoderoso, el Creador de Cielos y la Tierra. Y puedes empezar a cumplir juramentos. Rompe con esa supermaldición de no cumplir. Tienes un trabajo, cúmplelo bien. Tienes un ministerio acá, esto va para todos, para los ancianos, para los rohín, para todos. Para los hermanos. Tienes un ministerio, cúmplelo bien. Cúmplelo. Cúmplelo. Anota las cosas. Por eso yo anoto todo. No porque tenga yo mala memoria. Son tantas cosas que hay que resolver que si no anoto se me va alguna. Como en el Sidur, por eso lo tengo. Voy a anunciar esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y hasta que lo... Ya empezamos el Shabbat. ¿Es así? Rompan eso, amados. Rompanlo, rompanlo. Es muy saludable. ¿Cumplimos los votos? Cumplimos los votos. Cumplimos los votos.